La situación es complicada. En medio de un torbellino de rumores y especulaciones, Gabriela Guillén, excompañera sentimental del reconocido cantante Bertín Osborne, se encuentra en el centro de la vorágine mediática debido a la noticia de su embarazo. Sin embargo, lejos de disfrutar de la dulce espera, la ex del solista ha decidido extremar sus cuidados y mantener un perfil bajo. Recientemente, fue vista en una consulta médica en Madrid, dejando entrever su preocupación por la persecución de los medios y las consecuencias que esto pueda tener en su vida privada. El miércoles por la mañana, Gabriela Guillén acudió a un centro médico en Madrid, aunque se desconoce el motivo exacto de su visita. Lo cierto es que, desde hace unos días, la modelo se encuentra de baja, enfrentando una presión mediática sin precedentes debido a su embarazo. La atención constante de los periodistas en torno a su domicilio y lugar de trabajo ha afectado profundamente a la ex de Bertín Osborne, quien ha buscado refugio en la discreción de los espacios privados. Con una carpeta rosa en mano, la ex de Bertín Osborne pasó aproximadamente media hora dentro del centro de salud. A su salida, evitó hacer declaraciones a los medios, manteniendo un misterioso silencio sobre los detalles de su estado. Aunque no se ha confirmado públicamente si espera un niño o una niña, su creciente barriguita parece delatar el próximo capítulo de su vida, ya que se confirma que le ha dado continuidad al bebé que espera con el artista. Curiosamente, después de su visita al centro médico, Gabriela Guillén se dirigió a un conocido hotel de Madrid, el mismo lugar donde solía compartir comidas con Bertín Osborne en tiempos pasados. A pesar de estar de baja por razones de salud y para proteger su embarazo, la empresaria ha intentado mantenerse activa. Sin embargo, ante la presión mediática, ha preferido evitar dar declaraciones sobre su situación con Bertín Osborne. Su equipo legal habló. El equipo legal de la ex de Bertín Osborne también ha emitido un comunicado en el que se aboga por respetar su privacidad. Creemos están rebasando todos los límites admisibles ante la señora Gabriela Guillén. Gabriela Guillén no puede salir a la puerta de su casa sin ser abordada por los periodistas e incluso sin libertad de movimiento al ser perseguida por vehículos de la prensa. Con el peligro consecuente que esto puede causar, pedimos que se pare la persecución. Cerraron.